¿Y cómo ha salido el Galaxy Watch de tercera generación? Déjame respirar. Bueno, no os vayáis que al final del vídeo os diré qué reloj compraría yo y el por qué. O sea, que daros a todo el vídeo, que os voy a leer las diferencias entre unos y otros, características... Precio y todo. Y bueno, precios sacados a día de hoy, 10 de agosto, en las webs de tipo Amazon, pues Mediamar, o sea, todas estas tiendas, los precios aproximados de todos. No reales, pero aproximados. Entonces quedaros al final del vídeo para verlo todo. Hola, muy buenas chicos. Hoy venimos a un nuevo vídeo del Galaxy Watch. Bien, con la reciente salida del Galaxy Watch 3, muchos me estáis preguntando por él. ¿Vale la pena? ¿Merece la pena? A ver, yo para el canal no lo voy a conseguir. Ahora os voy a explicar mis motivos, por qué no lo voy a conseguir. Y vamos a hablar un poquito si merece la pena comprarlo. Y bueno, si digo que no lo voy a conseguir, ya estoy haciendo a lo mejor un pequeño spoiler. Pero bueno, vamos a hablar un poquito la diferencia entre el Galaxy Watch, Galaxy Watch Active 2, el Active 1 no, porque era una porquería, y el Galaxy Watch 3. Bien, vamos a hablar un poquito las diferencias que tiene uno que tiene otro y por qué no merece la pena. Bueno, bueno, cuando os vaya leyendo características, a lo mejor ya os dais un poquito de cuenta de qué es lo que ha ocurrido con este reloj. Bueno, vamos a hablar un poquito del Galaxy Watch. Lo hay el 1, el Galaxy Watch 1, lo hay de 42 milímetros y de 46, como todos sabéis. Bien, el de 42 milímetros tiene una pantalla de 1,2 pulgadas y el de 46, 1,3 pulgadas. Todos básicamente tienen la misma densidad de píxeles por pulgada. Entonces de eso no vamos a hablar, porque es la misma densidad, o sea, la misma pantalla. En los todos solo cambia el tamañito en uno. Porque luego hay el Galaxy Watch Active 2 de 40 milímetros y el de 44, el de 40 milímetros tiene 1,2 pulgadas y el de 44, 1,4. O sea, es un pelín más grande la pantalla del Active 2. Igual que pasa con el Galaxy Watch 3. ¿Qué ha ocurrido? Que el de 41 milímetros tiene 1,2 pulgadas exactamente igual que el Galaxy Watch Active 2 y exactamente igual que el Galaxy Watch 1 de 42 milímetros. Y luego, ¿qué ocurre? Que hay un Galaxy Watch de 45 milímetros y tiene una pantalla de 1,4 pulgadas exactamente las mismas que el Galaxy Watch Active 2 y una pulgada más que el Galaxy Watch 1 de 46 milímetros. Bien, veis ahí que entre el Galaxy Watch 1 de 46 milímetros y el Galaxy Watch 3 de 45 milímetros es más pequeño el de 45 milímetros. O sea, más pequeño, no es tan grande la circunferencia, pero tiene una pulgadita más de pantalla. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues os lo voy a enseñar en el reloj. Es muy fácil de entender lo que ha ocurrido. Si veis aquí el reloj, vamos a enfocarlo bien. Vale, veis aquí que tiene una banda por el medio, por aquí, con numeritos. ¿Qué han hecho? Pues esa banda de numeritos, quitársela y meter pantalla hasta el borde. Básicamente es lo que le han hecho y luego han cambiado los botoncitos. Pues poquita más cosa le han hecho en el diseño que eso. Básicamente ha sido eso, entre el Galaxy Watch 1 y el Galaxy Watch 3. Luego lo han reducido, como os he dicho, del tamaño, un milímetro. O sea, lo han reducido bastante del tamaño, lo cual está genial. Por una parte. En cuanto al diseño, entonces, ¿qué ocurre? Pues parece que sí interesa cambiar al Galaxy Watch 3, ¿verdad? Pues esperaros a que siga avanzando. Bueno, luego en cuanto a pesos, pues tenemos el Galaxy Watch 1 de 46 milímetros. Ese pesa 63 gramos frente a los... Esperad un segundito que lo tengo por aquí. Frente a los 53 gramos que pesa el Galaxy Watch 3 de 45 milímetros. Todos diréis, ¿y por qué pesa menos? Lo veréis ahora. Lo veréis ahora. Todo tiene sus peros. Bien, eso en cuanto a peso. El de 42 milímetros del Galaxy Watch 1 pesa exactamente 49 gramos y el otro 48, el de 41 milímetros, el Galaxy Watch 3. O sea que pesan básicamente lo mismo porque hay algo que no varía mucho. Bueno, en cuanto a la pantalla, los dos tienen coloridad glass DX Plus, el 1, y el 2 no más clara si es DX o DX Plus. Yo creo que es exactamente la misma pantalla. Y luego vemos que me he dejado un poquito de lado el Galaxy Watch Active. El Galaxy Watch Active viene, 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 viene... El de 40 milímetros pesa 37 gramos y el de 44 gramos pesa 44 gramos. O sea, es el que menos pesa porque al no tener bisel giratorio, obviamente pesa un pelín menos. Vale, seguimos para adelante. El Galaxy Watch de primera generación más Galaxy Watch Active 2 traen 4 gigas de memoria de almacenamiento. Está muy bien. Y el nuevo trae 8 gigas de memoria de almacenamiento para poderle meter más música, más mapas, o sea, lo que queramos. Lo cual, genial. O sea, es una mejora. Muy bien. Bueno, bueno, vemos que todos traen el mismo procesador. El Galaxy Watch de primera generación, el Active 2 y el de tercera generación, bueno, el Galaxy Watch Active 3, que es de segunda generación. Pero vamos a llamarle el de tercera generación para distinguirlos. Bien, en cuanto a Bluetooth, comparten básicamente el mismo. Dejarme ver por aquí. Bueno, no, tiene el 5.0 el Galaxy Watch Active 2 y el Galaxy Watch de tercera generación y el de primera tiene el 4.2. Bueno, GPS están sobrados y la IP es la misma, a 5 atmósferas, a 50 metros. Vale, y el resto básicamente viene a ser exactamente lo mismo. Como NFC, hay el modelo de 3G o 4G y el ETE, que vale unos 100 euros más que los precios que os voy a decir yo ahora al final, que son los precios que he visto yo en páginas web a día de hoy. Que hoy estamos a día 10 de agosto. Bueno, lo habréis visto en el reloj cuando os lo puse ahí, 10 de agosto estamos. Y es eso, luego pues tienen acelerómetro, giroscopio, barómetro, pulsaciones, luz ambiental, e incluso medían la radiación solar, o sea, tiene de todo. Y el Galaxy Watch Active 3 trae alguna cosita más, como puede ser el pulsiómetro, que es la medición de oxígeno en sangre, que eso lo usan muchos deportistas pues para ver las mejoras y todo eso. Eso lo trae en exclusivo, nuevo, el Galaxy Watch Active, no, el Galaxy Watch de tercera generación. El Galaxy Watch de tercera generación también trae el electrocardiograma que ya lo estrenó el Galaxy Watch Active 2. Vale, todos corren con Tizen, que es un sistema operativo bastante estable, funciona muy bien. Bueno, como os decía, vamos entonces al final, que vamos a ver las dos características más importantes de cada reloj para decidirnos a comprar uno u otro y luego os digo cuál compraría yo y por qué. Bueno, tenemos el Galaxy Watch de primera generación de 42 y 46 milímetros. Bien, y aquí viene lo bueno. El de 42 milímetros tiene 270 miliamperios. ¿Eso a qué equivale? Entre 2 y 3 días de batería de uso continuado. Si lo hacéis como yo, que por la noche no me gusta dormir con él y lo ponéis en modo hibernación o lo apagáis porque enciende bastante rápido o lo ponéis en modo ahorro o así, os dura aproximadamente unos 4 o 5 días de batería. Bien, eso lo he dicho en cuanto al de 42 milímetros. Pero, pero, el de 46 milímetros del Galaxy Watch primera generación, 472 miliamperios. Casi el doble. ¿A qué equivale esto? Pues casi al doble de batería. Según el fabricante, 80 horas de batería. Por lo que yo he visto, el fabricante se equivoca muy poquito. ¿Eso qué viene siendo? ¿80 horas? Pues viene siendo casi a 4 días de batería. Pero bueno, aproximadamente os puede llegar por ahí entre 4 y 5 días de batería de uso continuado. Y si lo apagáis por la noche, semana y pico. O lo ponéis en modo hibernación o en modo buenas noches o lo que sea. Semana y pico. Estamos hablando de un smartwatch de última generación. Que bueno, habéis visto que el Galaxy Watch 3 no lo mejora demasiado. Que dura semana y pico. A ver dónde encontráis un smartwatch con estas características y con esta funcionalidad con esa batería. Y ahora, el Galaxy Watch Active 2. Vale, el Galaxy Watch Active 2 lo hay de 40 milímetros y 44, como os he ido diciendo. Y traen de batería 247 miliamperios el de 40 milímetros. Es un poquito menos que el Galaxy Watch 1 de 42 milímetros. Y trae el de 44 milímetros, teniendo más pantalla que el Galaxy Watch de primera generación de 46 milímetros. Trae 340 miliamperios. ¿A qué equivale esto? Pues en ambos modelos tienen un poquito más de ahorro de batería que tiene a lo mejor en el Galaxy Watch de primera generación. Y a qué equivale? Pues dos días, dos días y medio, tres. Exactamente igual que el de 42 milímetros del Galaxy Watch 1. Bien, y ahora nos vamos al Galaxy Watch, el nuevo, el 3. ¿Qué es lo que trae? Sabéis que tenemos el de 41 milímetros y el de 45, que es básicamente lo mismo que el Galaxy Watch 1, pero un pelín más pequeño de tamaño, pero en el grande un pelín más de pantalla, al haberle recortado un poco al bisel giratorio. Entonces, ¿qué batería trae? Pues exactamente la misma que el Active 2. Tienen también exactamente la misma pantalla y traen exactamente la misma batería, o sea, 41 milímetros, 247 miliamperios y 45 milímetros, 340 miliamperios. Igual de batería, con la misma pantalla, que es una superamoled, que píxeles por pulgada de 360 por 360 en ambos. O sea, exactamente la misma pantalla y traen lo mismo. Aquí equivale a exactamente lo mismo aproximadamente dos días y medio de batería. Y ahora viene lo más importante. Habéis visto que el de todos estos son exactamente todos iguales en cuanto duración de batería, pantalla y todo. Y menos uno que destaca que tiene casi el doble de batería. Pero vamos a ver los precios, porque si uno nos da casi el doble de batería, debería de valer el doble, digo yo. Pues vamos a ver. Bien, el Galaxy Watch 1, 42 milímetros, 170 euros, que es el que tengo yo en la mano. Bueno, lo hay en varios colores. Bien, y el Galaxy Watch 1, de 46 milímetros, que lo hay en varios colores, pero solo lo vais a poder coger en plata. O sea, porque los colores prácticamente no los sacaron en ningún lado. Son entre 200 y 220 euros. Sí, sobre 200 euros un smartwatch que te da una pasada de funcionabilidad y que te da una batería de 4 o 5 días. Y si lo ponemos modo hibernación o modo apagado, nos da semana y pico. O sea, si lo ponemos por la noche para dormir. Bien, ahora vamos al de Galaxy Watch Active 2, el de 40 milímetros sobre 200 euros aproximadamente. Y el de 44, 250 euros aproximadamente. Esos euros pueden variar 10, 20 para arriba o para abajo, ya lo sabe según la página. Y vamos al nuevo, a la novedad, Galaxy Watch, tercera generación. Bueno, vosotros sabéis que los Galaxy Watch cuando salieron, todos, todos los que salieron, el Galaxy Watch 1, el Gear, Gear S... Bueno, todos estos relojes, desde que yo tengo memoria, salieron siempre, siempre al mismo precio. Pantalla pequeña, o los que solo tenían una pantalla, sobre 300 euros. Y 350, 360, pantalla grande. Tanto en Galaxy Watch 1 como en Galaxy Watch Active 2. Y los Gear, Gear S, salieron aproximadamente a ese precio, salvo que saliera el Gear Sport, que saliera a 200 y algo. Pero bueno, sobre 300, y bueno, sabéis que en unos meses, en 5 o 6 meses, hay ofertas y os bajan de precio 50 o 60 euros. ¿Y cómo ha salido el Galaxy Watch de tercera generación? Déjame respirar. 41 milímetros, 439 euros. Sin LT. O sea, sin 3G o internet, o sea, sin poderle meter ESing o tarjeta. 45 milímetros, 469 euros. Bueno, vamos ya al resumen final. ¿Cuál cogería yo y por qué? Vale, si vosotros lo que queréis es un reloj, pues, más clásico, estilo este, de vestir, más tradicional, ¿cuál cogería? Obviamente, si queréis uno pequeñito, el Galaxy Watch de 42 milímetros, por 170 euros aproximadamente, que lo podéis encontrar desde 150 hasta 180, más o menos, pero en tiendas de fiar, 170 aproximadamente. Y luego, si queremos, que sería el que yo cogería para mí, el Galaxy Watch, 1, 46 milímetros. ¿Por qué? Porque en una semana no tener que cargar. El reloj no tiene precio. No tiene precio. Y además, lo que podéis hacer con este reloj, que es una pasada. Senderismo con mapas, carrera, pagar con él, sacar dinero en los cajeros, meter dinero en los cajeros, o sea, prácticamente como si tuvierais un móvil. Lo único que lo limita son un poco que no hay todas las aplicaciones que queremos, pero ya le he metido el Google Assistant, le he metido un montón de aplicaciones. Os voy a dejar abajo una lista de reproducción de todo lo que yo he hecho con el reloj, para que lo podáis ver por si es el que andáis buscando o no. Vale, es un cuento si queréis uno clásico. Si queréis uno tirando a moderno, y que a mí me gusta mucho, pero bueno, tenéis que saber que este llevo año y pico, ha llegado a muchos golpes y muchas hostias. Y lo único que tiene son pequeños rayacitos que casi no se ven en el bisel giratorio. En la pantalla está perfectísima. Pero si queréis uno moderno, más juvenil, más... para mi gusto más bonito, pero mi gusto personal, yo me diría el Galaxy Watch Active 2, pero el de 44 milímetros, que me gusta más. Bueno, vais a tener la misma batería que tengo yo ahora mismo, dos días y medio. Y si la apagáis o la hacéis algo por la noche, pues va a durar cuatro días, aproximadamente cinco. Y vale sobre 220, 250, 260 euros, pero me encanta. Lo único que tiene es, por lo que me ha dicho mucha gente, que tiene la pantalla un pelín más frágil que el Galaxy Watch normal. Pero bueno, a mí en cuanto a diseño, modernidad y todo eso, me gusta mucho más, pero sé que haya gente que le encanta mucho más, tener el bisel. Pero si queréis el bisel, cogería el Galaxy Watch 1. ¿Por qué motivos cogería el Galaxy Watch tercera generación? Porque queréis el electrocardiograma, pero lo tenemos en el Active 2, o sea, ese no sé exactamente el motivo. Es porque queréis lo de volumen de oxígeno en sangre, para los deportistas. Que bueno, tenéis que quererlo demasiado para pagar doscientos y pico euros más que en el Galaxy Watch 1. Esas dos cosas. Por el resto, no vais a notar diferente. Sí, los 8 GB de memoria de RAM, o sea, 4 GB de almacenamiento, se van a notar. Pero es lo único, esas tres cosas que os he dicho, que trae mayores del Galaxy Watch 1. Por el resto, es que yo me tiraría, si es para mí, para uso personal, para deporte, para todo, para todo el Galaxy Watch. Uno, cuarenta y seis milímetros por doscientos euros. Además, está muy bien de precio. Eso es más o menos, lo hay desde ciento ochenta a doscientos veinte. O sea, por ahí lo hay, depende de la página. Y tiene una batería de otro nivel. Y por el resto, va a funcionar exactamente igual que el resto. Muy difícil que se te rompa, aguanta de todo. Es una pasada el reloj del lo que aguanta. Si queréis, lo dicho, uno más moderno, miré al Active 2 de cuarenta y cuatro milímetros por doscientos cincuenta euros aproximadamente. Y si queréis lo más nuevo siempre, lo más moderno, y os sobra el dinero, pues... Yo no miré al alcalá, si vos de tercera generación, ni de broma. Pero bueno, si vosotros por algún motivo lo queréis, pues bueno, cogerlo. Pero os he dado las impresiones, los motivos, y me he mojado cuál cogería yo. Yo si no fuera porque fuera a llevar muchos golpes, el Active 2 de cuarenta y cuatro milímetros. Pero, como llevo año y pico, y se nota mucho lo de cargar la batería, diría el de Galaxy Watch 1 de cuarenta y seis milímetros, sin dudarlo. Y más por este precio que va a estar ahora, y seguramente vaya a haber alguna oferta baja a ciento ochenta o ciento setenta. Al salir el nuevo, para quitar el stock y sacarlo de las tiendas. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, algún comentario, ponérmelo abajo. ¿Qué haríais vosotros? Sobre todo decírmelo. Y espero que os haya gustado este vídeo súper, súper completo, para que vosotros decidáis cuál comprar, si queréis uno de esos. Si queréis un Samsung, si sois afines a Samsung. Si no, pues esperar un poquito, que va a salir el Oppo, y el Oppo Watch va a salir con Wear OS, y vamos a hacer muchas comparativas con este reloj. Entonces, esperaros un poquito, que en dos o tres semanas, a lo mejor, ya se puede empezar a adquirir, y vamos a hacer cositas lindas, lindas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un poco extenso, pero súper completo, para que tengáis toda la información. Y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!